...a través del trío Los Románticos, integrado por el ingeniero Jorge Cruz. El aplauso para él. El señor Mario Cabrera. Y el señor Wilfrido Zawai. Una trilogía perfecta para cantar nuestros pasillos, nuestra música ecuatoriana, en esta noche de los nueve años de vida institucional de H. Soy tuyo, porque lo di tan poder. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, es el que siente amor, tanto lo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que cero. Más que lo que recuerdes, el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 nunca. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, nunca, 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 nunca pero de nada te valen. Soy tuyo, porque lo di tanto a ver. Mi vida la controlan a ti, pero en mi corazón es el que siente amor, tan salvado no llegó. El mar y el cielo se ven en parte azul, y en la distancia parece que se oye, mas quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo, pero nunca, nunca, el mar. Permite vibrarte con el cielo, que a ti te corresponde el mar, permite vibrarme con el cielo, que a ti te corresponde el mar. Hemos venido a saludar a la asociación chino-patriana en su noveno cumpleaños. Por tu culpa y por mi mala suerte, vengo a darte en la eterna despedida, pues siento que las olas de la muerte me vayan y las playas de la vida. no hay en la eterna despedida. Por tu culpa y por tu culpa no me han perdido el mar, Porque no piense que tientes una piedra en vez de corazón. Me engañaste con la cenga de anillo y juegas a tu gusto con mi amor. Me engañaste una piedra en vez de mi cariño y me sumes en las noches del dolor. Pero todo se parte en esta vida y si tu olvido hoy me hace llorar. Cuando sientas el desamor clarita, tú también tendrás que sollozar. Tú también tendrás que sollozar. Yo sigo en el alma una malcuna, dolorosa espina que me mata. Y es que tu partida me tortura y en silencio yo rompido loco. Fuiste tú mi fe y mi esperanza. Meta de mis sueños subvenientes. Eres la ilusión que no se alcanza. Eres tú la juventud de mi amor. Y es que vuelvas algún día para por el fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me la vento. Vuelve pronto, vuelve a la vida. Para así calmar este sufrir. ¡Gracias! 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 Voy a ir por la senda, prosigo solitario, buscando en vano tu imagen bendecida. Sufro yo, mas tú no me comprendes, cruel destino, no me mates, no me gites, la luz de mis rubinas, cruel destino, no me mates, no me gites, la luz de mis rubinas. ¡Gracias! Los románticos. ¡Gracias! 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 Es una locación que los mexicanos traen su igualdad en el Goodness. El aplauso para Wilfrido, Mario y Jorge La trilogía perfecta de la noche para Que nadie se mueva de los asientos Mario, Wilfrido y Jorge El trío Los Románticos La cuella es química, la perra del casero Todo lo que hice yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escapar Y voy a abandonar lo que quiero Yo soy miembro que va a caspar Que no puedo entrar en puertos Vamos a los refugios Entre frutos y desventos En cartas y colgadas Y en perfumados recuerdos Por más que estiré las manos Nunca te alcanzo los dedos Un jugo de amargos adiós Es mi vaso previé Yo me veo a tragos largos Mil dos y madres recuerdos Y me embriago en lejanillos Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanillos Para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo El lenguaje de los pañuelos Acaricando sendos en los dueños Sacudiendo al aire cremo Nadie como yo nacido Con despido mayor y lendo La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco es la rosa de los tiempos. Por más que estiré las manos, nunca te alcanzo el seno. Judo y amargos adióces, en mi vaso perdiendo. Yo me llevo a tragos altos, y dos y más recuerdos. Y me empleo en lejanías, para acariciar mi sueño. Y me empleo en lejanías, para acariciar mi sueño. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!